What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver asesino contra blue one, batalla escrita de línea 16. Tengo que decir que yo no tengo ni la más menor idea sobre batallas escritas, sobre su historia, sobre los referentes, sobre cómo se evalúan. O sea, soy un auténtico negado y un auténtico ignorante. Aviso de antemano porque es probable que mi reacción sea la de alguien que no tiene ni idea de lo que está viendo, ¿vale? Así que que se tome desde ese punto de vista, ¿vale? Soy alguien que nunca he tenido mucho interés en las batallas escritas, así que bueno. Recordaros también que tenéis mi podcast de lunes a jueves disponible en Spotify y iVoox, se llama La Hora del Freestyle, si lo queréis buscar. Y que el 30 de marzo sale mi libro llamado Amor y Dolor, riman siempre, ¿vale? Que lo podéis reservar en Amazon, en la casa del libro, tenéis link en la descripción de todo esto que estoy diciendo. Así que sin más dilación, vamos a ver asesino contra blue one de línea 16. ¡Barras! ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Línea 16! ¡Barras! ¡Suéltalo, blue one! ¡Ey yo! ¡Qué le pa' acá, qué le pa' acá. Hoy hacemos historia. Es hora de darle a este güey el final más abrupto. Voy a borrar toda huella del asesino. Soy un perito corrupto. Con letras enormes. La mayoría de la cultura se identifica y no es crimen. A ti esas letras pequeñas te impiden ser universal. Tu contrato con PyME. Con la mayoría me refiero a quien sí sabe de qué se trata. Pues aquí igual se levantan cuernos o te siguen masas, pero no te idolatran. Es que estás en la mira. Y no es que a ti Maren darte un duro maltrato. Pa' que Puma se agüite y te quite el contrato. Le voy a dar vueltas a su modelo mundial. ¡Es mi globo terráqueo! ¡Bú! ¡Go! Tira muchas referencias con doble sentido. ¡Go! 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 ¡Es mi globo terráqueo! Estás en mi patio. Pa' ti esto es terreno ajeno. Aunque no lo aceptes padrino. Ni tus fans que me dicen. Si te ataquen bases, nada vales. Ni que fueras marino. El resultado sería similar Pero en 3 rounds a capela me abrí mi camino ¿O no te das cuenta como tengo la escena A mis pies, parece fetiche de Tarantino ¡Oh! ¡Qué bueno es este tío, eh! Muy buenas barras, eh Muy buenos dobles sentidos, eh Bases navales Tengo la escena a mis pies Parecen fetiche de Tarantino ¡Oh! ¡Juego! ¡Juego! ¡Es un puto cretino! No me comparo con este y tampoco lo cromo Sobre todo por ir criticando Para luego tirar barras que hablan de plomo Te ganaste dos balas La primera, ¡pah! Se queda en el hombro Déjame asomo La segunda, ¡pah! Es Australopithecus Quedó abajo del lomo ¡Fácil te tomo! ¡Fácil te tomo! Mi gente lo sabe y sube el nivel No reacciona a la mierda que sea Pero si tu gente está allá abajo Estoy viendo una tribu pigmea ¡Uh! Tú tienes la culpa Vendiste... Ahí Tú tienes la culpa Vendiste tu pluma como tu freestyle Y lo primero en verdad causa espanto Nadie dice que quiere escribir como tú Entre tantos y tantos Yo influencié a toda una camada A los que representan aquí el adelanto En otras palabras, mis plumas Y tienen herederos como el Espíritu Santo ¡Gol! A ver, creo que Blue One Tiene un contenido Muy por encima del delivery que tiene Tira barras maravillosas Pero maravillosas Pero la forma en que ejecuta Aparte de esas pequeñas trabadas Denota cierta inseguridad Denota nerviosismo No denota la grandeza Del tamaño de lo que está diciendo Que es enorme Son la hostia las barras que tira Pero le falta un poco de punch Por otro lado, asesino Aparte de desconcentrarle Con todo lo que va haciendo Que no sé cómo de legítimo Es esto en batallas escritas Es que no tengo ni idea De si está bien visto o mal visto No lo sé Hace una cosa Que resulta bastante interesante Que es que llama más la atención Él, visualmente Mientras rapea Blue One Que el mismo Blue One Y eso Hace que la gente se distraiga Y no le preste tanta atención Al contenido que tira Blue One Que es tremendo Sí, sí Toma protagonismo Durante el minuto de Blue One Estamos en nivel 2 Del tren del hype No es suficiente Rival que se aviente al tribal U otra bala Le clavo por gusto En sus piernas acampanados El cabrón se vistió para gusto Yo vine para acribillar Esto tu desenlace opera Tu madre volviéndose loca Al ver que Blue hace hoguera Verá tu derrota Ve cómo te explota Tu maquila Bienvenido a la clase obrera Junto con ella Quienes optaban por ti Confundidos Por esta putiza que cedo Tus seguidores Tus seguidores se volverán árabes En sus cabezas Verán el enredo El resto Da gracias de abrirle los ojos A base de barras Y a base de técnica O sea que para entender Que tu mierda es patética La bandera ya tiene Un par de herramientas Estás en la Unión Soviética Hostia que buenas barras Pero aguanten Vamos a hablar más en serio Antes de esto Estuviste mamando con batallar a Disaster Porque es el mejor Cuando hace un chingo Que no es relevante Ni siquiera en Top 20 Junto con KOTD Que tiene años Que no es lo que fue Y tú diciendo Que no hay mejor liga Detente Tú y tus idiotas Ni saben inglés Conocen tan solo ese güey Y vienen y opinan Los que sabemos Cagados de risa Ustedes son blancos de burlas Hasta se combinan Hicieron historia Yo nunca vi blancos así Terminaron con la época Precolombina Neta que te encanta Ponerte en ridículo Pero eso la gente en mente Ya lo tendrá Pues en el hip hop Se usan cadenas A ti las cadenas te usan ¿Vieron tu comercial de ahorrera? No sé de lo que habla aquí Me falta background Me falta lore ¿Vieron? ¿Vieron tu comercial de ahorrera? Y no es lo que haces Es como lo haces Y como lo hiciste Damn Estuvo muy feo Preferiría que me grabaran Cuando consumo raya El consumo raya En ese pinche video No No Barritas Luego lo criticamos Y llora Diciendo que es hate 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 En cada ocasión El pendejo sale en Scream O porque el asesino Tiene una sola expresión Toda la situación ya es pasado Deja esa memoria Rey Pensando que te odian Güey Aquí eres vigente Mientras todo ese cuadro Envejece El retrato de Dorian Gray Puto resentido El güey piensa Me las van a pagar Esas críticas No me interesan Sabemos que te sientes Aquí un faraón Pero por eso Las cobras en tu cabeza Mejor Mejor túmbate el rollo Te mando pa'l hoyo De fea manera Que ya no es un morro Es algodón Y le pongo un gatillo Yo diseñé Tu camisa culera Es que hay barras Que las ejecuta tan trabado Que te pierdes Y son muy buenas Pero Se traba Entonces Pierdes un poco El La fluidez De lo que está diciendo ¿No? Porque es una barra Con varios sentidos No estás en mi esfera Mi batalla con Epto Es un clásico Tú muy valiente con él Pues tenés a tus minions Conmigo hasta Vas a cambiar tu respiración Y olvidar tus agallas Es metamorfosis de anfibios Tu mierda es de tibios Yo sin ayuda Llegué a donde estoy Ni cruz ni palanca Están solo sacando la casta Ni localía Ni fanbase nefasta O no te das cuenta De la cantidad De huevos de azul Estamos en tiempo de Pascua ¡Vamos! 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 Subí tanto el nivel Que las barras del resto Que más les reaccionan Si yo las tirara Las pasan por blandas Me manejo con una presión extra Mis pies Represento el estándar ¿No somos lo mismo? Hoy te voy a acabar Hasta con personales Que nunca me han visto El rey quedará Debajo de sus ángulos Como pirámides del feudalismo ¡Vamos! 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 Es muy bueno este tío Es muy bueno este tío ¡Vamos! Gracias a todos los que os habéis Suscrito ¡Vamos! 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 ¿Están viendo o no? ¿Están escuchando o no? Ahora quiero que le den la salida Al fucking king Con la pinche presión Y todo que se merece Por favor Un ruido para asesino Oye No pero Yo creo que el blue Se merece un aplauso más fuerte La neta se rifó ¡Vamos! 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 Están viendo el público ¿No? Salida al carnal Cuando yo Como que faltó mucha energía Ahí Es barras Línea 16 Línea 16 Línea 16 Let's fucking go king Órale cabrón Tranquilo A ver No la neta sí Un aplauso para el blue one La neta sí se rifó Al menos esta vez Dijo su round completo Y no se le olvidó Se te va a olvidar el round Se te va a olvidar el round Es cierto No, no voy a ser culero Yo Speed MX Contra línea 16 La liga de las barras Contra la de los plays A ver, a ver Hacer distinciones a estas alturas La verdad me parece cinismo Ya que Hoy se encuentran presentes Bastantes drogadictos Y no los puedes engañar Todos ellos saben Que una línea y un speed Son prácticamente lo mismo Aunque existen diferencias Claro Que fijaos Fijaos Que la barra que acaba de tirar El asesino Sería de las peores Tranquilamente Del round de blue one Pero solo por como la vende Entra Mucho más limpia Mucho más clean Oh sí OG Ellos Ya están diciendo Gia Y apenas voy diciendo Joe Dije que Somos OGs Ustedes Gia Joe Eyo Go Existen diferencias Claro Por ejemplo El flow Su flow Su flow no existe Su flow carece Su flow padece Su flow ni es flow Su flow parece Casi Mi flow Lo pasea por la ciudad Parece taxi Por la manera en que crece Parece fácil Este moreno No aporta nada Nomás estira la mano Parece Dalsim Chécate el flyer Chécate el flyer De este lado Las estrellas De ese lado Pura mierda Son S sobre S Parece nazi Serio Es que veis Es que veis Que bien lo vende Veis que bien lo vende Y sobre todo Como remarca La métrica Pero te saca de ella Con el delivery Con el acting ¿No? La teatralidad Y te la remarca Luego otra vez Para que digas Joder Pero que bueno es Pero ya os digo Que la diferencia De nivel de barras No existe Están Están muy parejos En cuanto a barras Incluso me atrevería A decir que En Blue One Tiene un pelín más De contenido Pero es que La diferencia De ejecución Es abismal Es el One Dice que es el Top One Nosotros somos el Top One Los número uno Los mejores del mundo Eso siempre se supo Tu grupo Son una bola de putos Tu grupo Podría ser de Pun Rock Y no lo digo por el tufo Sino porque tiene tantos segundos Tic Tac Tic Que podría ser dos minutos Pero a ver aguanta Me estoy yendo muy recio Con el asunto Y tengo que poner A vender a los güeros O sea que Voy a aclarar unos puntos Primero Fel Es que la tengo que decir así Primero Felicidades Este año Se cumple una década De batallas Escritas en el país 2012 Todo comenzó Yo estuve ahí Asesino Contra Farus Tu nombre No estaba ni En el registro civil Y mi nombre El estelar No sabe No sabe Qué complicado Fue levantar el mercado Todo lo sacrificado Dinero y tiempo dedicado Pero ya que este es el punto dos Ahora te explico el significado Dos puntos Te explico el significado Se ha dicho que Se ha dicho que Yo soy el dueño de los números Y tú pones las líneas Y no están equivocados Pero como si esto fuera Telmex Yo Carlos Slim Soy el dueño de los números Tú pones las líneas Farence y Celsius Diferencias los grados Se ha dicho que Yo traigo los números Y los raperos de tu escena Me quieren hacer ver como X Tal vez por eso Los he multiplicado Checa todo lo que ha aportado Y tus líneas Siguen estando por debajo De mis números Por eso nos da igual Y no entiendo Cómo no te ha dado resultados Barbaridad Barbaridad Gracias señor Heavy Por ese prime Besito Y no hay condición suspensiva Son tres puntos La loca vida Son tres puntos Porque llevo tu cuerpo a Tijuana Y te tiro detrás de la línea Barras Tres puntos Letras del pecho Batos locos Cuatro puntos cardinales Controlamos todos Existen muchos más Pero ya con esos pocos Se puede diferenciar A los unos de los otros Tú solo te quieres Aprovechar del hype De que los bukis volvieron Siento que cualquier día Va a subir un TikTok Diciendo que los emos Nos extinguieron Y cuando acabe La canción de Panda Vemos su foto Y sigues siendo Un puto emo Si no Miren cómo se cubre Con el pelo Cómo agacha la cabeza Yo soy la ayahuasca De la que ya no regresas Te pongo bien Intensa la mente Y el personaje de azul Es pura tristeza Bars Inside out bars El personaje de azul Es pura tristeza Escuchen El azul Te querían ver vencedor Ahora ¿No? Y hoy lo que van a ver Es al azul bajo el fuego Flama del encendedor Oye Pero me pueden explicar De dónde salió la pendejada De que este güey Tiene la pluma más pesada Más bien Pesa lo que una pluma Absolutamente Nada Oye ¿Tú eres el mejor De todos los mexicanos? ¿Eres el mejor escritor De todos los mexicanos? Bueno Yo pensaba que iba a decir Que sí Pero imaginemos Que dijo que sí ¿Eres el mejor De todos los mexicanos? Sí Pero ¿Cómo chingados? Explícamelo Si no lo puede ser Ni de tu estado Ya que Tijuana Está controlada Por el crimen organizado Allí el peligro Es el que manda Y los azules Están en segundo plano What's my name? What's my name? What's my name? Y toda la peña A-C-C-O A-C-C-O Él viene de Tijuana Él viene de Tijuana Viene de Donde los burros Se creen cebras Y cobran por foto Con la gente que pasa Las costumbres Se aprenden en casa Por eso no me sorprende Que quieras hacerte Una vida a base De tus líneas falsas Y no sabes Qué puta vergüenza Me da Cuando te escucho decir Que eres el mejor En batalla Titubeando Al empezar el verso Con tu voz temblorosa De aficionado De mierda No ha rimado eso Todavía se le olvida Mta madre Míralo como observa Todo perdido Pal piso Pa' ver si se acuerda Conmigo Como sea Te la pelas Pues si se me olvida La letra Empiezo a improvisar Y Capaz que hasta sale Más verga Hey Astro máximo Tío 50 50 50 50 Oye Vi que te entrevistaron Los junkies del rap Te dijeron Ey Qué pasa acá bro What's up weón What's up weón Son unos güeyes chilenos Que hablan gringo Y Es que si no lo entienden Vale verga Y tú les comentabas Que quieres llevar las batallas A un nivel superior En todo Hasta en pagos Y calidad en el show Y a mí me gustaba Breaking Bad Pero ya no Como que Qué tiene que ver Pues que la meta De este güey Es llevar las batallas A un nivel superior En cuanto a pagos Y calidad en el show Pero Ya cumplimos Esos objetivos Ya hicimos Esa labor La cifra Que tú sueñas Con cobrar Más de uno Ya la facturó Qué lugar Quieres llenar La carpa O el frontón Por eso A mí me parece Ridículo Que tengas Esos propósitos El día de hoy Porque ya cumplimos Esos objetivos Ya hicimos Esa labor Por eso Es que pienso Que Breaking Bad Está en un error Pues con esta información Ahora sabemos Que la meta De azul No es la mejor Creo Me da la sensación Me da la sensación De que esta barra Se le ha desordenado Mientras la ejecutaba Y que la ha terminado Solucionando Con un poco de freestyle Entre comillas Creo Otra vez Otra vez ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, no Alguien más dijo eso ¿Quién dijo eso? Sin miedo Sin miedo ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Breaking Bad Y Meta Azul? ¿Quién dijo eso? A ver Ven, ven Ven campeón Yo la escuché Con este campeón Ah ya No Tú la hiciste primero Ah no, no Vi tus batallas Perdón Ok Bueno, quería que dijeras Del Proden Pero al rato te la digo No hay pedo La traigo todo bien chingón Y en batallas escritas Hay una lista de honor ¿Y quiénes son? Somos El Eptos El Danger S-I-P-O El Gino El Proof El Grave Y yo Y el que diga lo contrario Anda de haters ¿Sí o no? Go 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 Y tú no estás cabrón Por eso no estás cabrón ¿O qué te crees? ¿El mejor del país? ¿El padre de Mex? Hoy les quito al azul de la pantalla Como el After Effects Hey Tú no eres el Estelar Wey Batallas conmigo Y eso por inercia Te pone en la batalla principal Wey Pero tú No aportaste nada Para que esto esté donde esté ¿Sabes quién? Si la hizo crecer Speed MX Impulsada por la E El equipo del Zipo Con la línea 16 Son 10 y 7 años Hoy va a haber ángeles azul Les Hey Oh Oh Go Go Spin MX Impulsado por la E El equipo del Zipo Con la línea 16 Son 17 años Hoy va a haber ángeles azul Les A ver Te explico otra vez Aquí estaba cuando no estaba Y estaré cuando no estés Ustedes Ustedes solo son resultado De lo que hicimos ayer Por eso a mí No me puedes convencer Por eso a mí No me impresiona Por muy bonito que este azul Se pueda llegar a ver Pues eres el color de al mar Ya que este azul Solo es un reflejo De lo que hay Por encima de él Y tú no eres de su crew Pero sé que quieres Así que hoy se te cumple el sueño Hasta nunca Round One Muy duro asesino Es que en delivery Le pega tal follada Tal follada Pero mira que es lo que digo En contenido No realmente en contenido Están parejos Pero es que en delivery Se lo fu A ver Rondas Rondas Rondos Ejemplo A seguir Dentro y fuera Del rap Lo que se necesita Ok Me voy a meter Ese juego De tu monopolio Y evidenciar Que eres una fichita Para darte Una lección de vida Y la gente sepa De tu poco control Para que rayos Aprendas O sea voy a sacar Tus trapitos Al sol A ver si muy verga A ver si muy verga Porque con tus chismes Afectaste a gente Muy pasado de lanza Como un güey de tu edad Inventa cogerse una morra Tienes 15 O que tranza Cosa baja Cosa baja Por eso Por eso lo de campeón No lo trago Aunque rapees Dos, tres Eso si no se vale Me doy cuenta Que eres fontanero Sin mierda Solo tú verías Tu jale O vas a decir Que es mentira No te disculpaste Tú mismo Por faltar al respeto No cancelaste Por ahí una batalla Para que no te dijera Nada al respecto Y ya estabas casado Pero tu matrimonio Era lo de menos Hay que salvar La carrera del niño Tu pareja parecía gollum Solo ella le tenía Amor al anillo Mejor aprende A callarte el hocico No inventar pendejadas Para hacerte el chingón Sobre todo Si no estás listo Para las consecuencias Y luego andarás De chillón Ahí está el screenshot Y puedo acribillarte Con barras Y arruinarte el camino O ser como un detective famoso Todo por la captura Del asesino No te respeto No te respeto Y no lo confundas Con odio Ya te lo dije En el round anterior Lo que pasa Es que yo estoy al día Y tu fantasía Me parece de neta Lo peor Vas exponiendo Tu filantropía Pero sé que negaste Un tiro en TV Que era por una causa Vaya que artista A la verga ayudar Solo le interesaba El pago de los de Azteca El güey se sintió En la conquista Y sigue la lista No eres nada sincero Es un hecho En un punto de vista O no te aprovechas De que unos masivos Te cena Y te copian las barras Que tiras en freestyle Ya no tienes decencia Puto descarado Todo para que te sigan Mamando los morros El asesino Perdió la cabeza Pero sigue aferrado Lo vieron en Sleepy Hollow Es que Claro O sea Cuanto más veo La contraposición Entre ambos Más dudas tengo Y más interés Y inquietud Tengo Alrededor de Donde está El punto adecuado En batallas escritas En que es lo que Lo que Se suele considerar Como lo bueno Porque Blue One Tiene como Casi prisa Por decir Las barras Eso le da Un empaque En el que Tú realmente La narrativa De lo que Él dice La ves como Toda de una Sola tirada Pero a la vez Te hace Perderte Muchos detalles Y muchos Dobles sentidos Y en cambio Es decir No es Todo lo contrario O sea Incluso Crea momentos Estos en los que Ya ni siquiera Tienen nada Que ver Con lo que Está diciendo Sino que Entre pausa De barra Y barra Que va a tirar Se marca Un acting Largo ¿Sabes? Un acting Realmente De hablar Con alguien Entonces No sé Si Dónde está El punto Exacto De esto Pero Me parece Que cuando Contrapones Ambos estilos Claramente El de asesino Se hace muchísimo Más disfrutable Para el público Llama mucho Más la atención Sobre todo Para los presentes Y les hace Como sentirse Mucho más Parte del show Nomás en God Level Te topamos Un chingo De copias La lista Es extensa Gente del gremio Mostrando tu barra Y lo original Neta Nos daba vergüenza Ayer es vigente A costa de nuestra cultura Y no vas a seguir Haciéndolo gratis El visor Te iba a exponer Y nos hizo Pero yo con la nuca Estoy conectado Soy un cabrón En la Matrix Además Además Todo lo que dices De mí Odiando el freestyle Ven para acá Cabrón Además Todo lo que dices De mí Odiando el freestyle Es porque no me conoces Y quieres creerte Esa farsa Don pendejo No sabes Que allá Me la llevo En eventos locales ¿Cómo chingados Crees que conozco El estigma Y al garza? Pregúntales Perro Lo que casi no hago Es seguir la red Bull La FMS Aunque con eso Te estrelles Pero todos saben Que el azul Le gusta la improvisación Como placa Al hablarte De leyes Se pone a hablar Con Joy Que era asesino En plan así Improvisa bien En Tijuana Pega Blue Yo Nosotros copiamos Estilo del gringo Pinches ignorantes Su estilo mediocre También es de allá Pero el de hace 15 años Güey No progresan Eso pasa por analizar A Disaster Y su supuesta destreza Al extranjero Al extranjero te fuiste a estudiar Pero solo te vio fracasar Como morra burguesa ¡Fuuu! Gracias, Big Chat Ya hacía falta Que les mostraran Quién eres Desde hace un buen rato Irónico que sientas Que aquí diriges la escena Pero seas al que hoy Se le cae el teatro Sé que le está doliendo Hasta el alma Aunque el güey se resista Estoy dejándolo Al descubierto en la arena Volví línea A una playa nudista Yo no he dicho Que aburra a Blue Van En ningún momento Es cruel Volví línea A una playa nudista Van a ver tu L Bajo mis barras Es una gráfica Aquí andas perdido Y mis líneas te ubican Coordenada geográfica Yo sí tengo madera Para esfumarte Eso es vara mágica Mis letras barren culero A las tuyas Falta ortográfica Le estoy dando escuela A tu generación Homie Echenme porras Los impactan ideas Y los forman letras Bordados en gorras Me pagan por eso Por rapear Y dar nudos en la garganta Porque la gente Siempre quiere más Tú no causas eso Tú cobras Aunque no desnudos Eso es estafa En el OnlyFans Es que Lo de desnudos Aquí por ejemplo Se le ha caído Por la trabada O sea No se ha entendido bien Por la trabada Y aquí lo demuestro No necesito Andarte tirando en Facebook Para hacer algún drama Lo que quiero que entiendas Es que yo no te regalería A ti estados Ni siendo Santana Estás condenado Estás condenado Desde que dijiste Que ya no hacías caridad Pero aquí andas activo Te arrancaré el corazón Y le regaleré tu derrota Con él en la mano Yo sí que soy caritativo Round 2 No, él mismo sabe Que no lo ha ejecutado Nada bien Para que reperes el doble Lo que no escribo Ok Vamos con el segundo Línea 16 Barras Y el primero Era el más suave Hasta me siento mal Vale verga Si lo hubiera borrado Más barras Se me olvidó decirte Gracias por mencionar Lo de Bodega Horrera Así haces más largo Y comercial Y ganó más dinero Muchas gracias Blue One Chingón Gracias Oye Si saben que él es El Gun Bar King No verdad Bueno A él le dicen El Gun Bar King Significa que hace Rimas de pistolas Y que es muy bueno En eso Bueno Es que hay que decirles ¿Quién conoce Este güey? La neta güey O sea neta Nada más tú Que dices que va a ganar Y no sé qué ver Que 3-0 Y tus mamadas Que dices Porque te convipa Que te acepten Estos güeyes Bueno Ya Cuando me dijeron Vas contra el Gun Bar King Yo dije A la verga Con T-Rock Ahora si hay presupuesto Yo acepté Inmediatamente Dije Contra el Gun Bar King Por supuesto Cuando vi Blue One En el flyer Les llamé molesto No mamen Dijeron Contra el Gun Bar King ¿Por qué no fueron honestos? ¿O acaso es que yo No entiendo bien inglés? Mierda Necesito un maestro Porque cuando le dije A la gente Que quería una batalla Con this Yo no me refería A esto A esto Debo de aprender inglés Si quiero de verdad Controlar el planeta Checa A B C D A B C D Checa Ustedes quieren Que batalle Con Bees Pero yo voy Por el Dees ¿Entiendes? Estoy más avanzado En las letras Este es el Gun Bar King Por la Este es tu Gun Bar King Por la Este es el Gun Bar King Cuando yo tomo el arma Se alza la manita así Si es así ¿Cómo la pone el New Jersey? Así no Si es así no Cuando yo tomo el arma Parece que estoy hackeando Pac-Man Modifico los códigos Invierto el diagrama Los fantasmas ya no se vuelven azules Ahora el azul se vuelve fantasma Tengo en mi palma al azul Morfeo Lo veo y lo desprecio Soy Neo Él dice Él dice Que tiene tantos y tantos cohetes en su casa Como para ser un museo Y le llegaron a tus tíos los feos Sus videos donde habla de tiroteos Ellos dijeron Fierro Vamos a tumbarle los fierros Parecía un rimón de FMS Pues le pusieron un 4 al perro Sin orden de cateo Nomás por sus huevos Encapuchados de negro Llegaron buscando las armas de fuego Y luego En los cajones solo había calcetas emo Y libros de yo puedo En el closet Sus gustos verdaderos Junto a pósters de Alfredo Pero bueno Entonces ¿Cuántos tubos se trajeron? Cero Balas Cero Cartuchos Cero Entonces ¿Qué pedo? Lo de tus pistolas es puro pedo Pareces de Cuphead Solo disparas con los dedos Oh Oh La narrativa que te mete Tu co-parking Por la verga Tus cohetes Tus cohetes no son de criminales Más bien son de carnavales Porque todos tus disparos son fuegos artificiales Pero lo entiendo Te entiendo ¿Saben por qué? Porque yo tampoco tengo Tú qué chingados estás viendo Bueno Qué chingados no me estás viendo Pareces un Xbox Cada vez más cuadrado Te estás haciendo Como de Game Boy Hacer que tengas Los Ángeles en la cara Te trasciendo En esta estación te bajas Se acabó el juego Estación, juego, Playstation Mira Yo soy de Nesa Pendejo Junto a tres de ese barrio Lo prendo Parece visitante No Parece local Por cómo le cobro el arriendo Mañana me esperas con 4K Como la nueva Nintendo Go-parking Go-go-go Go-parking Por la verga Yo soy de Nesa El barrio de S Me recuerdan a los márgenes Atropellado Chevrolet al pecho Parece cristiano en el Manchester Foto al dedo del pie Te lo etiqueto Como los cadáveres Dos nueves en la mano Te presumo los exámenes Y esta bala te cruza Azul Aprovechando el cemento Te formo una lápida Le tiro de esquina Potencia máxima Potencia máxima Su equipo corre por mi banda Son días de práctica Le meto 4-4-2 Estoy dibujando la táctica Te destazo con música clásica Es carificación de simbología satánica Y cómo va el marcador 5-0 y te pongo a llorar a las águilas Salpica por todos lados Tu sangre Parece película sádica Asiática Ahora tengo tanta sangre azul Que parece que soy de familia monárquica Ahora ya entiendes Que cuando me veas vestido de azul Es porque anduve jugando con la máquina Que es el rey de los gombas Si no le disparan y los refrescos a sus amigos Tu papá debe ser Billy Álvarez Por cómo dejó al azul de pinche jodido Falta un chingo, eh Yo soy un egocéntrico Todo lo hago por ser mí Yo Tú no eres auténtico Se me hacía conocido tu senido Se me hacía conocido tu sonido Entonces me metí a investigar en mi computadora Es Mac Ahí me di cuenta que las letras de azul Son URL ¿Me siguen el hilo? Es Mac URL Le gustan tanto los disparos Que se fusilaron el estilo Y ellos dicen que mi pluma es floja Pero a ella no le importa la gordura Mientras no haya tanto peso Tiene un día tranquilo Pero también es vanidosa pues Empieza a moverse cuando ve que pasan los 100 kilos Hijo de perro No solo es la barra Es quien puede decirlo What's my name What's my name O Mohamed Ali ¿Se acuerdan? Dice que es azul el hijo de perra Ya voy a acabar Ya voy a acabar Dice que es azul el hijo de perra Pues va a parecer avatar Por como lo conecto con la tierra Advertencia Warning Soy el Majin Gun Esta pistola te pone a bailar funk Es la daddy Suena puff Estoy ready to die blue Despiertas en el concierto de Tupac Shakur Si te preguntan Who shot you? Diles M-A-U Patada de taco Talón al azul Esto es un atraco Talón al azul Give me the loot Llámenme Biggie Small Rooms Pobrecitos Pobrecitos Piensan que hoy batallamos En el formato de ellos Yo siempre batallo en small room Pues del escenario me adueño Parezco dealer de ensueño Por la calidad de mis líneas Cualquier cuarto me queda pequeño Pero tú querías un speed, ¿no? ¿Querías un speed, no? Pues ahora escúpelo En cualquier formato Estoy en forma totalmente superior Tú le quieres jugar al americano Pues piso tus líneas y tus números Meto a tus negros en la caja Como Kendrick en el Super Bowl Esto es un escenario Míralo Y dime que no te encanta Ahora velo más de cerca Y dime que no te espanta Para muchos es como la planta No es que no les guste Es que no la aguantan Las cosas son así O progresas O tu carrera se estanca O quieres seguir toda la vida Batallando en ligas mediocres Con raperos de cuarta Ya vi que tus líneas Están por el piso No tienes aspiraciones altas Las escritas necesitan de mí Tus eventos piteros valen verga Sin mí no se levantan Y si yo no quiero aceptar esta batalla No hay pedo Tengo otras cuantas Tengo el poder y me encanta Por eso aquí ninguno me jala La playera Pendejos Porque no me hacen falta Go Y en la batalla de la vida Es donde diario compito Y ahí no importa tu pluma Pues en esta vida Nada está escrito Y tú no eres de su crew Pero no, no, no No voy a repetir esa mierda Round 2 Gumbar King Por la Verga Gracias Gerito Te amo Gracias Gero Vamos a darle la salida Al tercer round De mi carnal Blue One Con la misma energía Que despedimos al Mau Así que Cuando yo diga línea 16 Ustedes dicen Barras Línea 16 Barras Línea 16 Barras Línea 16 Barras Blue One Suéltalo Es curioso Cómo funcionan las cosas Históricamente Un momento algo feo Ahora que en mi currículum Puse asesino Me lloverán las ofertas De empleo Vaya ironía Mas ya no me aflige Mis mentes La rige La sangre más fría Cuando acabe contigo Yo seré el asesino Me pondré en tu lugar Eso si es empatía Voy a ser el culpable De que tu carrera Se torne sombría Hoy ya la hundo Para calentar Estamos hablando De baño María Ya nada será lo mismo Después de mañana Verás el ultraje Que traje a tus días Es una nueva vida Y eso deja marcas Cabrón Ya tienes estrías No me digas A ver Vax Ya tienes Yo Nadie le ha hablado De esta manera A Mauricio Antes nadie le ha hablado De esta manera Barreo con todo A Mauricio Yo Fui Venga 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 Antes nadie le ha hablado De esta manera Barreo con todo A Mauricio Solo con uniforme De alguna prisión Podría ponerme A mí en tela De juicio Conmigo pereces Pues ya no mereces Ser rey En todo este ejercicio Rapeando Te mando la caja Tal como lo hizo Esa tienda De autoservicio No dejo Un indicio No dejo un indicio Ni de ti Tus colegas Que traen mucho hat Pero nada Aquí ya no avanzan La constelación de Libra La traigo perdida En estas estrellas No veo el avance Cabrón Para que ya no rapees Te arranco las cuerdas Recuerda que en esto Soy fiera bro Y voy a poner Todas esas vocales En alto Como gritando Murciélago Ahora si topas Ahora si topas Que me la vas a pelar Yo ahora si Barras a la verga Ahora si topas Que me la vas a pelar Y viniste por trámite Manos te van a hacer falta Culero Jamie Lannister Aún así yo Go Jamie Lannister Aún así yo no te subestimo Tomo mis precauciones Escucho opiniones Si estás en el escenario Me ando con cálculo Y no hablo de piedras En los riñones Es que sé que aquí Traes el timón Y te tomo tu puesto No podrás ni dormir Será tu secuela En otras palabras Cuando yo tomo Una vez que yo tome el mando Terminarás todas las noches En vela No lo comprendes No lo comprendes En esto te falta intelecto Cabrón Me recuerdas a Shaggy Como veo que aún no te alcanza Te mando a Te mando a entrenar Con el cerco Soy el señor Miyagi No tienes uso El antes No tienes uso El antes y el después Yo los marco Lo que sabes Sin estufir Conmigo hasta Yo Ay Pobreo Que es una mierda tío Porque realmente El tío Cuando suelta barras Lo hace de puta madre tío Pero se le traba Y joder Es una pena La verdad es una pena Porque cuando Lo suelta seguido Y empieza a creer en él Es que el contenido Es magistral O sea El contenido de Blue One Es una maravilla Pero No es suficiente No No tienes uso No tienes uso El antes y el después Yo los marco Lo que sabes Sin estufir A partir de mi Tienes tus horas contadas El meridiano de Greenwich Los que se juntan contigo Quieren meterse a las barras Ya empezada a la recta Llegan aquí Se proyectan Yo solo pienso En los pica piedra Jugando boliche pues Ninguna bola Es perfecta Yo Era para ti carnal Era para ti Puto Johnny Ya hasta en esto Aparece Te hace reír Yo 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 Venga 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 Ninguna bola Es perfecta Hoy vas a encontrar Tu muerte Cabrón Un par de machetes Te harán conocer El infierno Cortes de chompa Los pies Las hojas de planta En planta Hice un trámite De gobierno Para rematar Un disparo A tu cráneo Y otro Para tu nene Tu morro Ahora solo En sus propias manos Se sostiene Es la esposa De Kennedy No me quieres De enemy La mejor pluma Que hay en batallas Escritas No solo es retórica Vas a terminar Pidiendo auxilio En la línea Como extorsión Telefónica Mi escritura Mi escritura Si que ha madurado Los mejores Ya dicen Que no Estés Icónica No Los mejores Ya dicen Que en esto Es Icónica Se ha picado Que asesino Cuando ha citado A su hijo Se ha picado Fuerte Lo que pasa Que no A ver No he escuchado O sea Ahora mismo No tendría que volver A escuchar la barra Pero tampoco Le ha tirado Personificando mucho ¿No? A su hijo Quiero decir Lo ha citado Pero no ha sido Como un ¿No? O si O si que era algo Personal con el hijo Si si Se lo que dice O sea La barra La he escuchado Pero quiero decir Que Es como si Digo en plan Voy a matar A tus hijos ¿Me entiendes? Que es horrible Evidentemente Pero que no le toca Ningún tema real De la vida real Del hijo Yo no le interrumpí Que meterle al hijo Y más sabiendo el contexto Terrible No lo estoy defendiendo Pero simplemente apreciaba Que Lo ha usado como Para hacer una barra De muy mal gusto Por supuesto La cara del tío Que hay detrás Que seguramente debe ser Alguien importante Y yo no tengo ni idea Pero que hace así Cuando dice eso Mira, fijaos El de las gafas Ahí, ahí lo tenéis Aquí es que Claro, se pica Dice ¿Qué? ¿Perdona? La mejor pluma que hay En batallas escritas No solo es retórica Vas a terminar Pidiendo auxilio En la línea Como extorsión telefónica Mi escritura Mi escritura Sí que ha madurado Los mejores ya dicen Que no estés icónica ¿No? Los mejores ya dicen Que en esto es icónica Ey, yo, 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 yo Vamos a dejar que rapee 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 Los mejores en esto Dicen que es icónica Mientras tú sigues Sin diferenciar Si el azul está verde Como persona daltónica Yo No hay nada más Que decir No hay nada más Que decir Barra por barra Esto no se compara La nueva era Del battle rap Ha llegado Y ya nadie la para Espero que haya Quedado claro Y lo tengan Lo tengan en mente Toda tu manada Tú no me abriste Las puertas de nada Culero Yo las tumbé A patadas Rido 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 Este ha sido como Este round me ha sabido mal Porque ni él ha podido Decir lo que quería decir Porque se ha trabado Doscientas veces Asesino además Le ha molestado Que también me sabe mal Que Estando en un evento Te tengas que sentir mal Por una barra del adversario Porque evidentemente Toca un tema muy delicado Vamos Línea 16 ¿Quieren más barras o qué? Dijiste dos sílabas Prohibidas Hijo Yo no te interrumpí Cállese a la verga Me toca a mí Igual me tocaba Cállese a la verga Me toca a mí No es cierto campeón Bueno rounds Bueno rounds Lo bueno que no se te olvidaron Eso fue lo bueno No de menos wey No que pinche hueva Venir aquí Que se le olvide Los rounds Ok ¿Qué pasó? 3-0 50-50 Que el body bag ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amiguito? En la batalla de la vida Es donde diario compito Y ahí no importa tu pluma Pues en esta vida Nada está escrito Estos pendejos Se la pasan hablando Mierda del freestyle No sé por qué Les molesta tanto el formato Si ahora que estuve Investigando Te vi sus batallas Y casi todas fueron En un 4x4 Además el blue one Dice que ustedes Valen verga Si Que el público Vale verga Que por eso Gano las batallas Quiero ofender Al freestyle Y a mí Y a ustedes Son a los que embarra Dice que El público De las escritas Es más selecto Conocedor Y de eso se agarran Pero cuando Te estuve Investigando Siempre hay un pendejo Con su michelada Gritando Berras Berras Por la pinche verga ¿Es el chipo? No es un güey de lentes Como que siempre es el mismo ¿No? Si o no Siempre es el mismo vato Es que Qué difícil es crear Una identidad auténtica Ustedes decidieron No hacerlo Y optaron Por clonar Lo que se hace más Al norte de América Copiaron la estética Copiaron la técnica La puesta escénica La puesta escénica Tenía la intención De que el público Se enganchara Con las batallas Escritas Pero Epic Falla Épica Pues cuando los Escucho rapear Solo me dan ganas De escuchar más freestyle Pues todos suenan igual Solo puedo pensar Réplica 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 Speed Speed Escupe Speed Me sube el key Cortó tu voz Cool Edith Yo estuve aquí Buscando la corona Y la supe seguir ¿Qué ocurre en ti? No te llega Ni aunque pidas Burger King En Uber Eats Ey Mucha gente se preguntó ¿Por qué esta línea Fue en formato Speed? Pues para que pudiera llegar Es que le fallan Las plataformas No puede montarse Al beat Uh Tú vienes de Tijuana ¿No? Pues pobre de ti En la música Blue Man Toca pura basura Es un Blue Man Toca pura basura Le pongo la nueve Al azul en el pecho Torneo de apertura Ey 50 50 Me encanta Todos los momentos En que Asesino Como que deja un Deja un mensaje O O O Crea Un punto icónico De lo que está ocurriendo Y luego regresa a él En esas micropausas Que hace entre verso y verso Me encanta O sea Creo que escénicamente Se adueña de absolutamente El 100% De los elementos Que hay encima del escenario Se adueña de todo Del resto de De Personas y raperos Que están ahí Del público Del mismo Blue One De todo De todo Se adueña de todo No deja que haya Una sola cosa Que escape a su merced Y es espectacular Como lo hace Le pongo la nueve A la sun En el pecho Torneo de apertura ¿Cómo hablas De que el freestyle Es cosa de niños? Si te metes al freestyle Te da un paro No aguantas la Red Bull ¿Cómo hablan De que el freestyle Es cosa de niños? ¿Qué? ¿Acaso no han escuchado Las pistas de Blue? Zoé Zoé Eres un león aguerrido Tú Qué manera de aferrarte Tú Perdón Ups Tú Qué manera de aferrarte Tú Yo soy el sol En la playa Y Eres la chica Del bikini azul Y ese cuerpito Que tú tienes El traje baño Chiquitito Te queda ¿Qué está haciendo aquí? ¿A quién está imitando? ¿Por qué hace esto ahora? Quiero contexto Quiero lore O sea No es crítica ¿A J Balvin? Ah vale El tema de azul De J Balvin Vale, vale, vale Es que no escucho casi J Balvin Por eso me imaginaba Que me estaba perdiendo Una referencia Gracias amigo El cuerpito Que tú tienes El traje baño Chiquitito Te queda ¿Qué? ¿No te gusta Cómo suena? Dice que no Pero sé que Mi flow Le corre Por las venas Es el azul De J Balvin Pongo al azul En mi pie Como probándome El cuatro De Travis Hey Azul, azul Él dijo la bolsa No se hagan pendejos Azul, azul Eres una voz Que entristece Al cantar Desde los catorce Soy el más real Como Cristian Castro Al rival Te pongo en cuatro Y van a ver Ano azul Juan Magán Reloj en el equipaje Tengo una quince En la maleta Me la llevé De vacaciones Escondida entre Camisetas Y pantalones Y si saco A la niña De la mochila azul Te quedan Los ojitos Dormilones Que no me jales La playera Güey Eso fue un esquema Musical azul Le agarraste La onda Te quedaste Muy little Jesus Mejor ya no respondas Mejor que te escondas Oh Te clavo el filero Y suavecito Para abajo Para abajo Azul, azul Esto es una bomba Esto que hace aquí Asesino De agarrar como una temática Lo ha hecho varias veces Lo ha hecho con Raperos old school Lo ha hecho con Tipos de Bueno Con pistolas Lo ha hecho O sea Lo ha hecho con Lo de las consolas Ahora con música Lo ha hecho varias veces En esto El que era bastante bueno En escritas Haciendo eso Era blon Es que blon En escritas Blon en escritas Poca broma Con superhéroes Esquemas Es que yo no Yo no controlo De escritas Si esto es una cosa Se llaman esquemas Vale Ok Perfecto Esquemas Vale Gracias Es que no tengo ni idea O sea Perdón por la ignorancia Eso cada vez que llegas A dar un concierto No, no, no Perdón No es cierto Si alguna vez Llegas a dar un concierto Nadie querrá Que salga el azul Eso es un test De alerta Aeropuerto Ey Tú tienes Porte de porro Miren como Me lo fumo Todos mis campeonatos Los gané Pacheco Tengo la fórmula Pa' hacer el uno No dejo espacio Entre verso y verso Porque mis rimas Las Uno Mis respuestas Las que te dan Las mujeres Uno Ajá Mando a la verga Los números de azul Ya no le puedes Jugar al uno Números de azul Ya no le puedes Jugar al uno Las cartas Si entiendes Ok Mi línea es la uno Rosa la perfección Aquí tú tienes Estas opciones Y si no te gustan A Dios O te enfrentas Al rey O te enfrentas Al diablo Que trae de rodillas A Dios O te enfrentas Al jefe de jefes O te enfrentas Al voz Con asesino Tienes esos Cuatro caminos Como destino Pues La línea de azul Es la dos Vale ¿Cuál ha sido Lo segundo Que ha dicho él? Ah son todo cosas Del metro Vale es que no Es que aquí Es que aquí sí que me O sea He entendido Alguna Pero por contexto No por conocimiento Pero Claro Claro Pero de las cuatro opciones Que ha marcado él Quería saber Cuál era la segunda Campeón Campeón Oye No tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Pero El Prodem Te hizo mierda hermano De hecho No lo había mencionado Por respeto a tu ano Prodem Te pasaste de verga Lo devoraste Ya solo me dejaste Las migajas De este pobre gusano Pero no hay pedo Ahorita salto El museo de botero Me chingo Las obras Del colombiano Barras Pero ya no tengo Espérate Ya no tengo Gun bars Vale verga Ahora con que Lo dejo muerto Pues porque no sacan Cosas para ver Que se me ocurre En este momento Me he improvisado ahora Que te parece si Firmo tu testamento O agarro el Mercedes Y en la cajuela Te meto O agarro el encendedor Y te quemo Por completo O le arranco el vaso Y lo dejo sediento Es las ventajas De ser freestyler Ya viste Como estoy Improvisando Con objetos Y a mi no me den Raperos A mi ponme planetas El azul El azul es mi monstruo Es el come galletas Miren nada más Este pinche vagabundo Ya lo sabíamos Por el sistema solar El azul es el tercer mundo Chequen Soy el chequen blanco Dinero en la barra Tarjeta del banco Tú no sales del banco Pero porque no estás jugando Yo tengo el mando Soy el rap Hardcore puro Puro hardcore Te desarmo como Hasbro Smashbro Te dejo dando vueltas De un vergaso Como Smashbros Si Lo dejo dando vueltas De un vergaso Como Smashbros Le hago remolinos Al azul Soy Van Gogh Tú no eres un diamante En bruto Eres una Roca falsa Tú no eres ningún crack Eres una Roca falsa Gumbar King Entiéndelo Tú no eres T-rock Eres fake rock Eres una Roca falsa Finish him Finish him Esta es tu iniciación Bienvenido a línea 16 10 segundos de vergasos Pero de Cassius Clay What's my name Pistola selecta Suena como Drummond Bass Le ponen F en el chat Al azul Es el logo Del Face Ya que eres la Ya que eres la Cara del norte Me hago un abrigo Con tus plumas North Face Tú todavía estás Tú todavía estás Chavo como Trait Yo soy el rey Como James El mexicano Que la clava GTA El Golden State Hey Mi rima es Poesía y ley Más buena Cada vez Día May Mi mente loca Insane in the brain Más negra Cada vez Mary Jane Lo hipnotizo La piel de gallina Increíble Asombroso Asombroso Tú todavía estás Chavo como Trait Yo soy el rey Como James Se te acaba El tiempo Y lo sabes Ok El mexicano Que la clava GTA En Golden State Mi rima es Poesía y ley Más buena Cada vez Día May Mi mente loca Insane in the brain Más negra Cada vez Mary Jane Lo hipnotizo Doctor Strange Hago que Arranque como Vestimenta Su propia piel Tu cuerpo Volando hasta El backstage Hasta que Queda bailando Empurosamente Este güey Fuck Pareces Robbie Williams I don't wanna Rock DJ Y tú no eres De su crew Pero sé que quieres Así que hoy Se te cumple El sueño Hasta nunca Terminamos 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 Ahora fuera De todo Fuera de broma Te doy la mano De verdad Te doy la mano Porque este evento No fue Para ver si tú Me ganas O yo te gano Hoy Speed Y línea 16 Hicieron sus Diferencias a un lado Para que las Batallas escritas Puedan pasar Al siguiente grado Y todo esto Se lo debemos A un hermano Que ya no está Con nosotros Pero nos dejó Su legado Ahora depende De todos ustedes Y nosotros Seguir con el fuego Avivado Así la vida Y la muerte Del gravedad No será en vano Me falta Lore Me falta contexto Pero indiferentemente Me emociona Porque sin tanto contexto Entiendo que es alguien Que forma parte Del circuito De hecho ya lo ha citado Antes cuando citaba A los principales Referentes de la movida Buf Carnales Llegamos al final De las batallas Qué barbaridad Qué barbaridad Barbaridad Qué barbaridad Espero que hayáis disfrutado Vamos He flipado Muchas ganas De aprender más De entender más Sobre la movida De batallas escritas De hecho De cara al podcast Traeré a Traeré a Juan Orteli Que es todo un entendido Y todo un fan Bueno No sé si fan Igual es ofensivo Según el contexto No me refería a eso Pero que es un entendido Un experto Y le encantan Las batallas escritas Para que me dé un poco De De contexto general De la movida Y para ver un poco Cómo está esa vaina Porque yo la verdad Es que cuando en España Arrancó Con la Warfighters Sí que me empecé A interesar un poco Pero como la vida De la Warfighters Fue muy cortita Duró apenas dos ediciones Tres ediciones Como mucho Y luego desapareció Totalmente la movida De las batallas escritas Pues La verdad que no No he vuelto A dedicarle tiempo Nunca más La verdad Pero vamos Una barbaridad Una barbaridad Me ha encantado Asesino Es Buenísimo Y Blue One Evidentemente es muy bueno Pero falla en algo Que yo creo que es importante Y que no se debe de fallar La verdad No te veo de fallar No te veo de fallar No te veo de fallar Gracias.